En este vídeo vamos a ver cómo podemos blanquear los dientes en GIMP. En primer lugar tengo aquí la capa dientes, que es la imagen que acabo de abrir, y lo que voy a hacer es crearme una nueva capa que se va a llamar blanco. Ya lo tengo aquí escrito, lo voy a aceptar, y se me quedará encima de la capa dientes una capa que se llama blanco. Y en esta capa lo que vamos a hacer es pintar los dientes con el pincel de color blanco, de un blanco normal. Selecciono el color blanco, pincel, y me pongo a pintar. Si os fijáis, cuando yo pinto un color blanco el cambio es muy sólido, es decir, se nota mucho el cambio de color. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar un pincel que sea un poco más difuminado. Voy a cambiar el tamaño, voy a deshacer, y voy a pintar más o menos lo que serían los dientes. Si me salgo un poco no pasa nada, porque eso luego con el modo de la capa lo vamos a solucionar. Vamos a ir pintando. Bien, más o menos ya estarían lo que son los dientes pintados de color blanco. No os preocupéis que ahora va a quedar bastante mejor. Ahora lo que debemos hacer es jugar con el modo de la capa, que está aquí arriba. Hay varios modos que funcionan bastante bien para blanquear los dientes. El primero de ellos, que vamos a ver, es saturación HSL. Si yo pongo este modo, lo que se va a quedar son los dientes, pero desde mi punto de vista con un blanco excesivo. Para ello lo que debemos hacer es bajarle la opacidad a la capa. Si yo la bajo más o menos al 50%, la opacidad está justo aquí arriba de lo que es la capa blanco. La voy a poner, por ejemplo, a 50. Y para ver la diferencia entre cómo la teníamos antes y cómo se ha quedado, yo puedo desmarcar el ojo y ver cómo estaban los dientes antes y cómo los he dejado ahora. Consigo que el resultado está bastante bien. Aunque hay otros modos que nos pueden funcionar muy bien dependiendo del tipo de imagen. Como son, por ejemplo, el color HSL, que yo considero que es todavía más real. Fijaros en el cambio. Esta es la imagen original y ahora como la hemos dejado. Y también el de claridad suave, que está aquí. Son tres modos que funcionan bastante bien para lo que es blanquear los dientes. Este se quedaría un poco más amarillo, aunque sí lo ha mejorado un poco. Pero para mí, desde mi punto de vista, el que mejor funciona es el de color HSL. Fijaros que el resultado está bastante bien y parece que el blanco sea real. O sea, parece que los dientes sean reales. En cambio, si lo subo un poquito más, pues puede ya que parezca que no sea tan real. Pero bueno, sería ir jugando con los diferentes parámetros, como son la opacidad y el modo de la capa, para dejar el resultado que más nos guste. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo de blanquear dientes.